Hola chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de The Crimson Queen Podcast. Yo soy Crimson Queen por supuesto y hoy vengo a contarles historias de terror. La primera historia que les voy a contar dice, mi mejor amigo tenía una bisabuela que me detestaba. Yo pasaba mucho tiempo con él y todo esto pasó cuando teníamos aproximadamente seis años. La señora nos cuidaba a los dos porque mis papás trabajaban mucho, era súper rara conmigo y un tiempo después se murió. Luego de eso, varios años después, un día yo estaba comiendo en una mesa bar de las que tienen espejos que se reflejan en otros espejos y cuando volví a ver en el reflejo del otro espejo vi a la señora viéndome directamente a los ojos. ¡Qué miedito! A mí me daría bastante miedo en el momento, yo me quedaría así como, oh what the fuck. Me imagino que se puso súper pálido, así que qué susto. La segunda historia dice, los terrenos del barrio donde vivo fueron un cementerio indígena. En el hotel de mi mamá, casi al centro de la propiedad, hay una tumba de quien suponemos fue alguien importante o poderoso. En mi casa casi a diario ocurren eventos de todo tipo. Por ejemplo, se persiguen olores extraños, de la nada como tabaco, rosas y otros que son como si la fuente del olor estuviera en la casa misma. También en la primera casa de mi mamá, que era de madera, llegué a ver animales extraños asomándose por las cendijas de las ventanas. Se escuchaban sonidos súper raros, como que algo se quemaba, como que caminaban con botas, como cuando se anda a caballo. Y lo peor, tal vez fue la vez que llegué a ver un objeto volar y caer metros hacia adelante donde yo estaba. No, pues, no hace falta aclarar que yo ya me hubiera ido de ahí, digamos. No hubiera crecido de ahí, no me hubiera esperado tanto. O sea, para los que me conocen saben que me gustan las películas de terror, pero no es como que me gustaría vivir en una, digamos. ¿Verdad? Me gusta verlas. Pero ya así como que yo vivir en una casa donde me están pasando esas cosas continuamente, no. Historia número tres. Pónganle atención a esta porque es de las más preocupantes. Cuando estás en el baño y se te acaba el papel higiénico. Sí, realmente es una historia de terror. Y para los que digan que no es porque no lo han pasado. Más cuando estás en un baño público, porque pues en tu casa le puedes pegar gritos a quien sea y de ahí. Algo te alcanza, digamos, aunque sea servilletas. Pero en un baño público, se ve fea. Otra historia de la vida real, de terror, que a muchos nos ha pasado. Y digo no es porque, o sea, realmente a la mayoría de mujeres les ha pasado. Cuando se me pasa la regla. O sea, hombres, ustedes no se quieren, o sea, de verdad no se quieren imaginar la incomodidad que es eso. Lo acongojado que uno se puede llegar a sentir cuando eso le pasa. O sea, por favor, si ustedes ven que a alguien le pasa eso y decían, por favor, no se burlen ni nada. O sea, no sean malagentes. Eso es terrible. Cuando estás en casa de Jena y se atasca el sanitario. Ay, por Dios, sí. No me ha pasado, por dicha, no me ha pasado, gracias a Dios. Pero sí conozco a varia gente que sí le ha pasado. Y ay, por Dios, sí. Esa es una historia de terror de la vida real. O sea, yo sé, yo le dije a mis seguidores que me dejaran historias y me pusieron esto. Y yo dije, maestro, no son historias de terror. O sea, tómenselo más en serio. Pero luego me puse a pensar, no, no, es que sí son historias de terror. O sea, es fatal que a uno le suceda eso. Y además, un poquito de amor no viene mal. Vivir en la misma casa que mis suegros. Sí, la verdad no me gustaría. No tengo suegros ahorita ni nada. Pero sinceramente, cuando los tengan, no es como que los quiero tener ahí, este, respirándome en la nuca, digamos. Entonces, ay, no, terrible. Mi hermana recién levantada. Seamos serios. Qué mala gente. Después de cita la hermana. Qué pecado. Y bueno, la última historia, porque en realidad no me dejaron muchas. Así que bueno, y no tengo muchas que contarles. Estaba pensando que como este episodio de este podcast fue muy cortito, porque bueno, la mayoría de gente que me sigue y así muchos me pusieron mensajes de que no tenían historias de terror que contarme. Entonces, voy a ver si entre semana o mañana o, no sé, algún día de estos, hago otro podcast, otro episodio con otro tema. Bueno, y la última dice, estaba en casa de un amigo, jugando play cuando de pronto se se enciende una lámpara. Cabe aclarar que es de esas que tienen el interruptor súper duro. O sea, que estaba súper difícil que se encendiera sola. También en esa misma casa se abrían solas las puertas. Y una vez yo me quedé a dormir y se escuchaban cosas súper raras. Lo raro es que la casa no era vieja, pero igual pasaban cosas muy extrañas ahí. Y bueno, déjenme decirles que la casa no tiene que ser vieja para que sucedan cosas así. Normalmente, pues, obviamente una casa antigua va a tener más energías, más vibras, tal vez gente se haya muerto ahí, mucha gente ha vivido ahí, han pasado cosas feas, tal vez. Y pues sí, obviamente los lugares acumulan esa energía. Pero hasta en una casa nueva puede suceder cosas así. Hay bastantes factores involucrados del por qué suceden esas cosas, pero definitivamente uno no es que la casa sea antigua. Así que, aunque sea nueva, las cosas podían salir mal, digamos, pasar cosas raras. Bueno, y hasta aquí con las historias de terror. Como les digo, este episodio quedó bastante corto, así que creo que voy a hacer otro esta misma semana con otro tema. Así que, bueno, muchas gracias. Yo soy Crinson Queen y gracias por apoyar este pequeño podcast y hacerlo crecer. Ya saben que tenemos como meta llegar a las mil starts en Spotify. Así que, ya saben, una reproducción sirve de mucho. Muchas gracias y nos escuchamos luego. Chao.